bueno pues aquí tenemos ya a diana este lo que es de picar la verdura y aquí está ya la olla con el agua abajo no le echaste mucha agua por pedazos pero que sean más delgaditos más chiquitos y aquí ya empezó anderson a poner las vejigas venimos acá adentro bien bonito y anderson y anderson feliz feliz están los niños jugando pues diana feliz porque ya vas a conocer a tu sobrina y esos días cuando la fueron a ver yo no pude ir porque este este una que me agarraron dolores y otra que este mi mamá salió también por eso no he podido ir a ver a la a la niña y amarilla y 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 bueno, pues nosotros aquí vamos a dejar un ratito este,te video vamos a seguir cuando ya de hacer el caldo aquí tenemos ya echándole la verdura estamos buscando más leña para que salga luego porque ya no tardan en venir ya este este doña patricia se llama este ya cuando venga ella será que se le puede quemar cohetes o no pero será que se puede quemar porque si no se le podría ir a comprar para que se sienta más el ambiente para que brinque la michelita solo eso durmiendo en los brazos y eso viene durmiendo y se toma los puestos y se despierta mejor no va y comienza a llorar a veces no te puede asustar mejor no si Diana y por qué no te pones tú cómo se llama wey eso wey que te queda ahí colgando no te gusta wey otra yo a mí no me gusta tampoco pero mamá me dice que me lo ponga así no para que lo compro me dice tiras flow así pero así como así como aquí pues no se puede andar colgando el pelo suelto porque ni andar bien peinada porque mira como andamos el pollo ya lo deberían de sacar porque si no se va a recocer ahí no yo toda quemando la olla este donde dijo donde dijo ¿cuál se está quemando? ¿no ha comido? ¿no ha comido? ah quemando escuché yo que dijo tumbando tumbando ay ay yo le yo le he echado para la patita ahorita si tiene juego ¿cómo estás haciendo? ya bien ya 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 este algo para sacar no se recocó hasta aquí me llegó de este vídeo vídeo ya se podría grabar ya cuando más que todo se saque o venga ella cuando venga ya va el fresco ya lo hiciste fresco de horchato hicimos para esa salida ah 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 ah